La oferta es de lo más variada, así es la ciudad de Buenos Aires, para todos los bolsillos, para todos los gustos, para todas las edades. Vamos a ir recorriendo, por supuesto, a lo largo de estas dos semanas, qué hacer con los chicos. Y arrancamos con una propuesta que está fantástica. Primero porque tiene como objetivo hoy en el comienzo un fin solidario. Es todo a beneficio de la Fundación Pediátrica Argentina, de FUPEA. Y por otro lado, porque nos trae a dos artistas jóvenes talentosísimos, a Franco Massini, a Sofie Morandi, en una versión extraordinaria de un superclásico, El Mago de Oz. Estuvimos con ellos, ¿los quieren ver? Dale. Dale, vamos. En esta función especial que hacemos para los chicos de Gargami y de otros hospitales, así que estamos contentos. Sí, hoy vinieron los chicos de FUPEA, es a beneficio de ellos, la del 19, como decía Franco, y estamos contentos porque se agregó y está bueno. Todavía está abierto a público si quieren venir ese 19, saber que cuando compren las entradas también van a estar ayudando, así que está buenísimo. Es una superproducción, entonces a ese texto que ya conocemos le agregaron efectos, trucos, pasa de todo acá. Total. Es como, es la película, es la misma historia, pero pensado para chicos, y el espectáculo tiene eso, cada tres minutos pasa algo, huele algo del techo, alguien se asusta, hay un efecto de, o cambio de vestuario, efectos de magia, de cambio de escenografía. El show en sí, la experiencia del chico es ese texto que contaba Sofi, esa historia transformada y todos los sentidos son llevados al extremo, desde lo que huelen, lo que escuchan, lo que les pasa. Y creo que para un padre que trae al hijo, no solo es lindo ver al hijo tan contento y soñando así con nosotros, sino que también para él es un entretenimiento, porque es un family show, no es solo para él, para el chico que viene. Y también, claro, tiene como todo esto de la amistad y de la travesía y que aparecen las brujas y aparecen los amigos, tiene esto del mensaje de los sueños hacen realidad y de vivir todo eso, pero también creo que para los adultos tiene un mensaje de, bueno, de crecer y de que también están las despedidas, porque la vida es así y uno crece y hay que soltar y hay que volver a casa. Y no sé, hay una frase de Dorothy que dice, pero es tan difícil decir adiós y es como eso. Entonces creo que les va a pegar a todas las generaciones desde por algún lado, así que está bueno también.